de la mañana. También sobrepasan los límites, como este taxista que recorría la avenida Petapa en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, porque vea usted, hasta en el baúl llevaba a sus clientes. Esto fue denunciado a través de las redes sociales derivado del peligro que representa para las personas utilizar el servicio de esta forma. Por supuesto que existe la necesidad y por eso es que algunas personas se animaron a irse inclusive en el baúl del carro. Ya incluso las autoridades han anunciado que existirán sanciones contra quienes sobrecarguen los vehículos.